Dice que entró en estado operativo de alerta, el Centro Nacional de Control de Energía. Que no hay ningún problema, ellos lo saben. O sea, nosotros somos los primeros interesados en saber lo que está sucediendo, porque imagínense que hay apagones. Entonces sí, si no hay todavía nada y ya están con esta edad mismo, entonces, además de que es nuestra responsabilidad, que no falte la energía eléctrica, pues yo les digo, no hay problema. Es de rutina, porque hay un margen siempre de reserva y se reduce porque hay más consumo, pero no tenemos dificultad en nada, ninguno, nada. No, ha sido una situación generalizada. A ver cuánta, no sé cuánta, Huétam, en la Tierra Caliente de Michoacán. Sí, es el caso de los muertos.